Música Donde ya estuvimos en plática con el Ponte Club lo llevaremos a cabo un torneo de voleibol de los barrios que vamos a tener iniciando en el mes de abril ya en el mes de abril también estamos de marzo, perdón, estamos con las unidades de los barrios y estamos con una carrera ciclista en abril tenemos el torneo de gol del Mazatlán en Culiacán, torneo de pesca vamos a iniciar unas academias de fútbol en todo el estado apegándonos al formato que tenemos aquí los mochis donde el checo no me dejará mentir lo que se ha generado seguimiento son bastantes los jugadores que han salido de esa academia que están en fuerzas básicas los vanos levantes, están Carlos Gierro que está este Chavo Arias, Sergio Arias que está Espobosa que ahorita está de moda en la selección que todos ellos han pasado por esa academia de fútbol y obviamente ya son de los mochis y son seleccionados nacionales también en el mes de mayo venimos con el torneo de pesca torneo ya muy, muy muy festiviado aquí en los mochis venimos con un nacional de voleibol que estamos en el torneo de Guasalgo en Mazatlán venimos también en el mes de junio con un nacional de taekwondo en Guasave que se va a llamar Coco María de Rosales Pinoza con un nacional de natación en Guamuchi aprovechando que hay una alberca ahí que ya está este muy, muy grande y con las características para ese evento nacional y pues lo decía hace un momento no me podía caer atrás del báquetbol porque los báquetbolistas se apoderan del deporte si no lo sé Vicenturías en el isla que es báquetbolista y Jaime Leiva en Mochis que es báquetbolista Jorge Casanova en Culiacán que es báquetbolista no ve Leiva en Guasave que es báquetbolista el del Rosario no me acuerdo cómo se llama pero yo creo que ya más atrás no pudieron porque se hicieron una ciclista y ahí en Guamuchi no sé el gacha que se le dice creo que esta administración en estos tres años va a haber un crecimiento enorme en el báquetbol por eso venimos con un nacional de báquetbol también inicialmente lo habíamos considerado en junio ayer me senté con el presidente de la Deneva que es muy amigo de ustedes y decimos cambiarlo para octubre ¿por qué para octubre? porque él me planteaba que en estas fechas todos los que están en exámenes y esta es una fecha viable nada necesitamos esperar que los alumnos de la Deneva en Agosto tengan dos meses puedan integrar los equipos y vamos a estar en el conceso nacional en el medio de Chile en Mazatlán ya tuvimos el año pasado un fútbol muy exitoso en julio vamos con la inauguración de los torneos de fútbol vamos con el nacional de vóleybol vivo con un evento de vóleybol de playa en Guasave y en Mazatlán en Agosto vamos a tener una conferencia deportiva queremos tener un personaje importante en alguna ocasión vindo a este señor de Argentina como se llama que es al Valdano lo tuvimos en Puyacán estamos viendo si tenemos un personaje de ese tipo todavía no lo tenemos decidido en el mes de Agosto para tener las cinco plazas y que les pueda dejar información de liderazgo ustedes como secretores del deporte también invitar a empresarios para que nos ayuden el liderazgo deportivo con el liderazgo en la empresa y con ello poder nosotros dejarle también conocimiento a la gente de aquí de los dos también venimos con más inauguraciones de los barrios en septiembre seguimos con un nacional de fútbol en Mazatlán el año pasado tuvimos 130 equipos un evento muy muy exitoso se fueron más de 20 jugadores se fueron vitoreados por los clubes como Corelia se tuvo Atlas se estuvo por ahí con nosotros chivas y ahorita no recuerdo que otros clubes fueron 5 clubes que estuvieron ahí con nosotros en octubre estamos con un primer torneo de pesca en la Alcata y seguimos volvemos a inaugurar el torneo de voz de los barrios el mes de octubre en noviembre pues ya se los había platicado venimos con el golf venimos con la claudura de los barrios venimos con una carrera periante en medio maratón en Culiacán con un torneo anual de PES de Vela en Mazatlán y tenemos el gran estatal de fútbol que va a tener en la ciudad de Culiacán pero venimos también con un concierre con un cierre con broche de oro en diciembre resulta que en diciembre regresamos a los mochis con la confrontación de las bandas de guerra con el torneo de golf ahí en los achiles en Guamuchis pero venimos como organizadores del primer mundial que se va a llevar a cabo en Sinaloa y ese mundial va a ser en Culiacán desde luego lo vamos a ingresar es el mundial de apuntados en ese mundial van a venir 24 países vienen a países de los 15 continentes vienen de África vienen países de Rusia vienen países de aquí de Centroamérica entonces por primera vez Sinaloa por primera vez Culiacán va a ser en sección de un mundial ojalá hubiera sido el fútbol pero se va a hacer de apuntado que yo creo que todos lo saben que el rachitito es que a los jugadores les falte una pierna y que al portero le falte un brazo entonces son los rachititos del mundial de apuntado aparte de esto como lo dijo Araceli venimos con la lucha libre venimos con una caravana del Vox donde vamos a sacar un campeón de Sinaloa vamos a sacarnos con los presidentes de las comisiones de Vox y Lucha con los directivos de los directores de deportes para ver cuál va a ser el modelo con esa guía y ya centrándome específicamente con el básquetbol pues decirles que el año pasado tuvimos resultados extraordinarios hace tres años yo lo catalogo así el básquetbol antes de 30 años después de 30 años hace tres años teníamos en Sinaloa 150 equipos de la Sinaloa hoy les puedo presumir que el año pasado fueron más de 560 equipos los que nos vimos en todos los dinámicos fueron de aquí de aquí de con ustedes sumando los equipos con los que nos ayudó el Cui sumando los equipos con los que nos dejamos en Mochis primero que anduvimos arriba de los 100 equipos en el Canto Baja tuvimos un evento estatal que nuevamente se repite en Mazatlán donde tuvimos la oportunidad por segundo año de uniformar a todos los equipos participantes fueron 103 equipos los que fueron del estado de Sinaloa para participar en este evento nacional en debate desde luego hicimos el traslado a los privadores donde les entregamos un gobierno uniforme y fue un evento donde tuvimos también un homenajeado de lujo que fue David Mesa como se llama David Mesa y también en Culiacán tuvimos un homenajeado de lujo que fue Víctor Ávila entonces este año que no es la que tenemos este año le estoy pidiendo yo a Víctor Lujo tener una inauguración espectacular yo le estoy pidiendo que va y me busque a los directivos no se dice por aquí del equipo de los mochis que va aquí del colegio de los mochis que se ponga de acuerdo el dueño del básquetbol de los mochis Jaime Leyva con el dueño del básquetbol de los mochis no es como se dice Leyva es un primo acá entonces ya se está de familia queremos hacer una inauguración donde sea un encuentro entre son frailes contra accioneros de aquí de los mochis que ese sea el marco de la inauguración que todos los equipos ahí estén presentes un protocolo muy sencillo donde vamos a hacer honores a la bandera nada más cantamos el equipo nacional declara formalmente inaugurada la autoridad un equipo y nos quedamos a ver en el pueblo entonces queremos dar ese brinco queremos este año brincar con la inauguración acantonada de poner un pesquete de estar en la cancha de echar ocho discursos y este entonces queremos darle eso porque lo que el debate está buscando esto a través de los eventos deportivos es generar una vivencia es generar un momento que la gente recuerde que la gente le quede registrado y después de eso viene lo competitivo entonces queremos inaugurar así ojalá que lo puedan saludar este vistorugo ya les decía venimos con el estatal en junio venimos con el nacional en el mes de noviembre y desde luego también queremos dar el brinco fomentando el valor en esta ocasión yo creo va a ser el valor de la felicidad queremos generar felicidad en cada uno de los participantes todas las actividades que haga Vistor Hugo encaminadas al buen desarrollo del torneo van a ser encaminadas con acciones donde queremos generar felicidad en el siguiente torneo ya buscaremos que valor estamos nosotros este comentando d d Gracias por ver el video.